reportan cuatro asesinatos durante las pasadas horas en san juan dorado y calle cuatro hombres fueron ultimados a tiros durante la pasada horas en el municipio de san juan dorado y calle informó este domingo la policía de acuerdo con las autoridades el crimen más reciente ocurrió a eso de las 12 59 am de hoy en el sector jacama del barrio espinoza en dorado una llamada al sistema de emergencia del 911 alertó sobre el incidente y cuando los agentes llegaron al lugar localizaron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en el interior de un vehículo el cual contenía en su interior dos armas de fuego la víctima fue identificada como el biomar padilla rodríguez pero al momento se desconoce su edad mientras a eso de las 11 59 pm de anoche se reportó un doble asesinato en la calle a peninos número 439 en puerto nuevo san juan los oxysos que no han sido identificados también fueron localizados con varios impactos de bala hasta el momento se desconoce el móvil del incidente la uniformada también informó que a eso de las 8 43 pm del sábado un hombre fue ultimado a tiros frente a la entrada de residencial luis muñoz morales en calle según un informe policiaco la víctima fue identificada como norman pagan collado de 25 años quien fue localizado con una herida de vale en el cuello se informó que el cuerpo de investigaciones criminales de san juan bayamón y caguas respectivamente están a cargo de las investigaciones de los asesinatos con estos crímenes la cifra de muertes violentas en lo que va del 2 21 ascendió a 152 la misma cantidad de asesinatos para el 2020 a esta fecha